Muy buenas a todos chicos y bueno el PSG le propone a Neymar un pacto Quieren que continúe un año más y venderlo el próximo año sí o sí ¿Aceptará? Vamos a ello Bueno pues información que dice lo siguiente El PSG le propondrá un pacto a Neymar para que siga un año más Leonardo ya ha hablado con su entorno y ahora lo hará con el jugador en China Quieren acabar con este culebro en este verano Y le prometen que saldrá el próximo año Es decir el PSG contraataca y quieren hacerle un pacto con Neymar Quieren prometerle que va a salir seguro el próximo verano Que lo van a dejar salir del PSG sí o sí No van a poner ninguna traba ni nada Pero que continúe un año más con el proyecto y con el Paris Saint Germain Yo esto lo veo sinceramente un engañabobos Cuando digo que es un engañabobos me refiero a que esto no se lo cree nadie Simplemente porque si yo fuese a Neymar esto no me lo creo No me creo que el PSG diga Mira te quedas un año más y para el año que viene te dejamos salir No te dejamos salir como que me dejáis salir Me dejáis salir con esto Pagando Si no viene un club que no pague por mí lo que vais a pedir el año que viene Tampoco me vais a dejar salir Porque esto de que te dejamos salir No Este año también lo van a dejar salir siempre y cuando el equipo que venga ponga la pasta Por lo cual yo esto lo veo como un intento a la desesperada de intentar que Neymar continúe Según dicen pues bueno Leonardo va a viajar a China Va a hablar con el propio Neymar etc. para ver si lo convence Y también dicen que Neymar no le gusta nada esta propuesta Que lo tiene muy meditado Que lo tiene clarísimo Que sabe que su ciclo ha terminado Que no puede evolucionar más como futbolista en el Paris Y que se quiere ir sí o sí Por lo cual parece ser que Neymar no se va a dejar engañar Porque eso es engañar sinceramente Porque considero como digo El PSG le promete eso Pero ¿A qué precio? Porque si dice bueno te prometemos que el año que viene sales por 50 millones O por 100 millones Perfecto Pero hombre No lo van a dejar salir por muy poco dinero Porque es el PSG No lo van a regalar a nadie Así que vamos al que pasa La verdad yo pienso que esto es porque el Barça supuestamente Como dije antes en la otra información El Barça quiere ir con todo a por Neymar Va a hacer una gran oferta Saben que no les va a quedar otra que aceptar prácticamente Y claro ellos no quieren Quieren tener la palabra de Neymar que se quede Quieren convencerla a él Porque saben que la clave es el futbolista Si el futbolista como siempre digo Se quiere ir Se va a ir Ya está Si un futbolista se quiere ir Se va a ir Es evidente Por lo cual No les queda otra que intentar convencer al futbolista Es la única opción que tienen Así que vamos al que pasa Sinceramente yo como digo Esto me parece que es un Engañabobos Creo que esto no tiene ningún sentido Y creo que el PSG lo que quiere hacer es engañar a Neymar Aunque también me extraña mucho que quieren que se quede Lo digo de verdad Hombre si son capaces de convencerle Y que cree un buen ambiente Que esté motivado Que esté comprometido con el club Con el proyecto Etcétera Vale Pero aún así Quieren renovar a Mbappé Quieren pagarle muchísimo dinero ¿Cómo lo van a hacer? Para eso quieren descontar Del salario que tiene Neymar Por lo cual Vamos a ver Yo pienso que esto es un poco de humo Un poco que el PSG quiere hacer Como que no lo quiere vender Porque ahí ya se ha filtrado mucho Que el PSG lo quiere vender Y con esto quizás Quieren engañar un poco Despistar Como que no lo quieren vender Pero que si se va Bueno Que no han podido convencer al futbolista Como que ellos han intentado Convencerlo Que creo que finalmente Fue el quien ha decidido irse Y que no han podido hacer nada Para evitar su marcha Yo pienso que están esto Guardándose las espaldas Para la marcha de Neymar Porque es evidente Que tarde o temprano Se va a ir Y yo pienso que Si él se quiere ir Como digo Se va a ir Así que Lo dicho Según dicen El PSG propone a Neymar Un año más del París Y le prometen Entre comillas Que lo dejarán salir El próximo año Bien pues dejad en los comentarios Como veis vosotros ese tema Como veis vosotros el tema De Neymar y esta propuesta Del PSG Pensáis que es viable Pensáis que no Pensáis que es imposible Pensáis que esto Es un engaño a bobos Como yo digo Y si pensáis que Neymar Podría aceptar esto Yo pienso que sería un error Ya vamos Descomunal Porque Neymar Ahora mismo Tiene 27 años Pero si hace esto El año que viene Tendrá 28 y medio Muy cerca de los 30 Sinceramente Creo que al Barça Ni a ningún otro equipo Les va a interesar pagar tanto por él Hoy en día podría ser Pero de aquella Mucho menos Por lo cual Lo dicho Dejad en los comentarios Como veis vosotros esto Lo siento si por cierto Os cansa todo esto Del tema Neymar Pero es que son informaciones Están saliendo Son periódicos importantes Hay que comentarlo Es la novedad Yo no tengo culpa De que haya rumores De ese estilo Pero Si no los comento Muchos me lo dejáis En los comentarios Oye acaba de salir esto Manquen Comenta esto Comenta lo otro Yo subo los vídeos Yo intento Sacar toda la información Que puedo Intento traeros Todo lo que veo Y oye Es sencillo Si no os interesa El tema Neymar No pinchéis en el vídeo No lo veáis Y ya está Oye Es lo que yo haría Me puede gustar mucho Un youtuber Pero si el tema del que habla No me gusta Pues no me meto a verlo Es así ¿no? Así que como dicho Dejadme todos los comentarios Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo